Buen día para todos, mi nombre es Julián Jaramillo, soy odontólogo rehabilitador oral, padre CCB y ex alumno CCB, y quería compartir con ustedes cómo protegernos del COVID-19. Hay tres rutas de transmisión, hay una que es propagación por aire, o sea el virus se aeroliza y está en el aire, el virus se transmite cuando contactamos o nos tocamos unos a otros, y se transmite cuando salpicamos superficies, chapas de las puertas, manijas, timones, mesas, todo eso, y alguien toca esa superficie y se la lleva a la boca o a la nariz. Tenemos varias vías de la entrada del virus, pero básicamente hay tres, el ojo, la nariz y la boca. Entonces esto es muy importante porque nos damos cuenta que tanto la nariz como la boca muy cerquita se van a encontrar, entonces es como tener la puerta al garaje que sería la boca o la perillita para ver el mensajero que sería la nariz. Entonces realmente nuestro tapabocas tiene que cubrir ambos, nariz y boca, no hacemos nada con solamente tapar la boca o con solamente tapar la nariz, sobre todo la boca que vemos permanentemente. Está perfectamente estudiado que la no utilización de máscaras tiene un elevadísimo contagio versus la utilización de máscaras en este contexto de COVID-19. Hay tres formas de protección también, es la utilización correcta del tapabocas, el lavado o desinfección constante de manos de lo que estamos tocando para no llevar el virus a la cara y no tocarnos la cara y mantener el distanciamiento social. Es fácil ver cuando vemos en el invierno cómo exhalamos, eso es la cantidad de virus que estamos dejando regados por todas partes. Y en estudios han demostrado que el virus no solamente se queda unos segundos allí, sino que puede permanecer una gota de más o menos 100 micras, se asienta a 2.4 metros en más o menos 4.6 segundos. Pero esto es una partícula húmeda del virus. Pero el virus aéreo, el aerolizado, el que está deshidratado, puede durar hasta 12.4 horas en un ambiente cerrado como en una oficina. No solamente eso, sino que la mala utilización de una máscara facial puede tener pérdida de un 60% y eso hace que también el virus vaya a salir porque no tenemos un sello apropiado. Y vemos el tiempo que dura en cada una de las superficies, 3 horas en el papel, 4 horas en cobre, 24 horas en cartón, etc. Y puede durar 7 días en una máscara facial. Eso significa que todo lo que está alrededor nuestro, el aire, todo lo que tocamos, puede estar contaminado de virus. No lo vemos, no lo olemos, no podemos saber dónde está. Entonces, permanentemente debemos utilizar en clase y fuera de clase nuestros tapabocas. Nada nos dice que en el aula donde entramos, así estuviéramos solos, el aseador haya venido allí y como no vio a nadie, se lo quitó. Ese día estaba sin sintomatología, pero dejó el virus. Y resulta que entramos y nos quitamos el tapabocas porque creemos que estábamos solos y resulta que el virus lleva allí y el aseador salió hace 20 minutos o hace 3 horas y como no hay una buena ventilación, el virus está allí. ¡Oh, sorpresa! Cuando entramos y pensamos que estamos más a la espera y no hay absolutamente nada. Pensábamos que no iba a ser posible utilizar las máscaras, pero realmente los estudios nos están mostrando que las conductas extrañas se vuelven estándar o con sus costumbres ancestrales cambian eventualmente. Era imposible pensar que alguien iba a recoger el excremento de los perros y hoy en día es algo perfectamente normal. O la zona de no fumadores o de fumadores, eso ya hoy no existe porque esa conducta social de saber el daño que produce el humo del cigarrillo a la segunda persona es básicamente lo que estamos empezando a vivir. Y afortunadamente solo requerimos de un 25% de una influencia social para lograr el cambio. O sea, que el 25% empiece a creer y ver la realidad de utilizar las máscaras. Y para algunas personas utilizar una máscara facial no es una opción, es una cuestión de vida o muerte. Una persona en las profundidades con un traje de estos o alguien en el espacio no se dice, no, mire, quito un momentico que tengo sed. No, no se lo puede quitar en ningún momento. Y realmente a muchos nos ha tocado convivir y aprender a vivir de esta manera. Esto es la forma como trabajamos en el consultorio. Y si creían que no era posible, vayan a la Segunda Guerra Mundial y estas, si les parecía pesada una tapabocitas de esto, pregunten cuánto llegaba a pesar más de un kilogramo las que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para no morir con gases. Entonces, ¿cómo funcionan estos tapabocas? Las máscaras faciales o los N95 de este estilo. No son unos curadores. Básicamente son una serie de capas que van a atrapar el virus que viene o las partículas, ya sea la gota de saliva con el virus alrededor. Entonces, esa se atrapa en la primera capa. Las más pequeñitas, de pronto en la primera capa no llegan. Entonces, pasan a la segunda capa y ahí como están no alineadas, en la segunda capa ya encuentra y se va a frenar. Y las más pequeñitas que son el virus, realmente no hay ninguno de estos materiales que tenga un huequito más pequeñito que el virus. Pero tienen algo que es una carga electrostática. Cuando se les pegan mugre a la ropa es porque está cargada electrostáticamente. Entonces, esa carga electrostática es la que permite que estas partículas pequeñitas que tienen movimientos brownianos y son capaces de esquivar, muchas de estas barreras finalmente quedan atrapadas dentro de la máscara facial. Eso significa que dentro de nuestra máscara facial, cada vez que la tocamos, realmente estamos tocando una gran cantidad de virus y la estamos pasando de la máscara a nuestra mano y la llevamos. Quienes quieran entender un poquitico más del tipo de tela y cómo funciona, pueden entrar a esta página. Es un consorcio público de muchísimas personas, científicos y personas naturales que han estudiado todas las formas de protección, todas las formas de desinfección de las máscaras faciales y todos los estudios que hay actualmente, tanto de las caseras como de los tipos de protección que hay. Si quieren utilizar máscaras faciales, digamos, un N95 de este estilo nos da un 95% de filtración, pero mal utilizada puedo tener pérdidas y ya no son el 85% de filtración, sino el 34%. Mientras una máscara facial de estas o las quirúrgicas que llamábamos nosotros, tienen más o menos un 76% de filtración y mal utilizada no es tan mala. Es más fácil para una persona inexperta utilizar una máscara de estas y la pérdida es menor del 76 al 50% versus una mala colocación de los tipos N95 como estas que pasan del 85 al 34%. Y si quieren hacer combinaciones de telas, esos híbridos de varias combinaciones han encontrado filtraciones del 97%, pero básicamente ninguna de las que hay en tela van a llegar a reemplazar las ventajas de estas, básicamente porque son desechables y van a mantener su filtración todo el tiempo. Entonces, si van a utilizar de tela, utilizan al mínimo tres capas, pueden hacer combinaciones de seda natural y chifón en tres capas. El chifón es 90% poliéster, 10% spandex, la tela de los vestidos de baño, o 65% algodón y 35% poliéster, que es la franela, y hacen la combinación de estas telas híbridas. Hay muchos diseños hoy en día. La OMS, básicamente, les dice que utilicen materiales que capturen las partículas, pero que tengan una fácil respiración, mínimo tres capas, materiales que sean hidrofílicos para que capturen la humedad, no la repelan tanto como hidrofóbicos, y cambiarla cada vez que se humedezca o que se ensucia. Con respecto a las telas antifluido, no tenemos muchos estudios, pero hemos tenido una concepción inapropiada. Esas telas antifluido o repelentes en este estudio nos demuestran cómo a una máscara facial, colocándole una capa antifluido, no favoreció para nada la captura de bacterias o de virus, pero no afectó la filtración. Entonces, el material filtrante, la segunda y tercera capa, de afuera para adentro, terminó captando los virus, que eran estos, todos los punticos rojitos que vemos acá, pero esa capa que se le colocó la capacidad antifluida o repelencia de líquidos, simplemente no atrapó absolutamente ninguno de los virus. Esto nos deja pensando. Y esta mañana hacía una prueba con una de las batas o de mis overoles con la tela antifluido perfecta, y si uno hace un selle, ve que prácticamente es imposible, es como colocarse un plástico. Si la capa antifluido está intacta, ahí vemos, me la coloco sobre la boca, y si lo sellan bien, es prácticamente imposible. ¿Qué pasa entonces cuando utilizo un tapabocas de estos antifluido y trato de respirar? Necesito que esté mal sellado para que realmente me filtre alrededor, y lo único que haría el antifluido sería evitar que una partícula de saliva entrara y me mojara la capa, la máscara, pero para eso están varias capas. Hay diferentes tipos de tapabocas. Este tal vez siendo el mejor de todos, es un tapabocas de 3M, y básicamente cuando hablo, miren que tiene un efecto de fuelle, que es el problema que estamos teniendo con muchos de los tapabocas. Todos estos diseños de tapabocas como estos, cuando se los colocan y empiezan a hablar, empiezan a pasarear, y se empiezan a caer. Entonces, ve uno que la gente se los sube, habla y se los sube, y está cada vez contaminándolos. Entonces, todo este tipo de tapabocas, no vayan a utilizar ninguno de estos que amablemente le regalaron a los de 12. Son tal vez los que tienen la peor protección. Entonces, si se colocan esto, es muy pequeño, y se les empieza a mover, o se les empieza a meter en la boca, se les empieza a meter, es muy, muy mal diseñado. Y estos logos son una cantidad de costuras que van a aumentar el número de huequitos que hay. Entre un N95, de este estilo, son más complejos de utilizar y de poner. Requieren cierto grado de destreza o de habilidad para utilizarlo y de sellarlo más. Y producen unas, tallan enormemente porque son muy rigios, entonces termina muy tallado en la nariz. Entonces, el ideal es utilizar la máscara quirúrgica, los tapabocas estos azulitos o verdecitos, que son los más sencillos, y producen un efecto de filtración perfectamente apropiado. Quienes desean utilizarlas de tela, al menos deben utilizar estos tapabocas, tienen una triple capa, y esto es lo que les contaba ahorita, que hacía el efecto de filtración, y tienen este alambrito. Este alambrito, lo que necesitamos es que cuando ustedes lo coloquen en la nariz, pongan un dedo acá y dos acá, para que me tomen la forma de la nariz. ¿Listo? Esa formita así. Y no es la idea de estriparlo, porque si lo coloco y lo estripo, básicamente lo que estoy haciendo, es eliminando esa capacidad. Entonces, si van a utilizar uno de estos, lo que deben intentar hacer, es darle la forma acá. Entonces, aquí ven que le colocamos un alambrito, ese es el video que está allá al lado, y le pusimos el alambrito internamente. Entonces, si tienen de tela, compren ese alambrito, lo venden en las cosas de decoración y de plantas, para amarrar las orquídeas. Entonces, le pueden integrar a sus tapabocas de tela, eso para poderlo llegar y aplicar allí, y que quede la forma. Eso les va a ayudar a que cuando lo amarran, no se me estracetan. ¿Listo? No soy muy amigo de los de tela, básicamente porque en el lavado van perdiendo parte de sus funciones, y porque el sellado que nos ha demostrado la literatura no es el ideal. Un pequeño kit de protección que podemos tener todos, es un pequeño tarrito de spray de alcohol, para poderlo estar utilizando para hacer la desinfección. Cada vez que nos tocamos el tapabocas, cada vez que lo acomodamos, tenemos partículas en nuestras manos y las vamos a llevar al lapicero, a la cara, a cualquier lado. Entonces, cada vez que tapamos el tapabocas, el tapabocas es un atractor, está recuperando y recogiendo todas esas bacterias. Entonces, cada vez que nos tocamos, nos colocamos alcohol en nuestras manos y lo limpiamos. El alcohol glicerinado, preferiblemente no. O sí, si es el alcohol que no deja algo pegachento, porque se va a evaporar rápidamente el alcohol y lo que les va a quedar es la glicerina y un alto grado de glicerina, lo único que va a hacer es que se le atrapen más virus. Entonces, preferiblemente, o un buen alcohol glicerinado, que no deje residuos en las manos, o más bien simplemente alcohol y se están lubricando las manos cuando lleguen a sus casas. Si van a utilizar termos, procuren que sean termos que tengan tapa, para que no quede expuesta la boquilla y no se vayan a contaminar esta boquilla húmeda o va a atrapar virus. Y cuando vayan a tomar agua, se retiran del aula donde están encerrados y se van al aire libre, peden permiso, o calculan y se toman el agua antes y se toman el agua después de las clases. Cuando nos retiramos el tapabocas, ¿cómo nos lo colocamos correctamente? Cuando tenemos este tipo de mascarillas, la colocamos en nariz y boca, tenemos las manos limpias para poderlo manipular, entonces lo vamos a jalar de arriba a abajo, vamos a poner un dedo en el centro y los dos dedos a los lados y vamos a hacer esta presión. No lo espichemos solamente aquí porque nos hace una forma de B y nos queda una perforación. Y vemos cómo nos queda aquí perfectamente sellado. Así cuando vayamos a utilizar las gafas, no importa cuántas veces exhale, no lo logro empañar. Si me queda mal colocado, se me empaña inmediatamente. Entonces, ver unas gafas que se empañan significa que la colocación de mi tapabocas no fue la propiedad. Y vamos a evaluar que nos queden sellados los bordes. Algunas veces vemos esto, pero si soplamos fuertemente, nos damos cuenta que realmente está sellando un poquitico más en la zona del cachetico, digamos. Y para colgarlo, podemos conseguir un par de ganchitos de este tipo y lo vamos a colgar de la maleta o algo. La mejor forma de tener el tapabocas es o colocado boca abajo sobre una superficie o colgado preferiblemente de esta forma de las dos aritos como están en la maleta de la derecha. Entonces, podemos coger un ganchito de esos, cogemos las dos. Así si está venteando, realmente no tiene cómo ir a contaminarse porque lo que no queremos es ni manipularlo de la parte interna. Lo vamos a manipular todo el tiempo de las argollas y no queremos que esta parte vaya a quedar boca abajo y se contamine con el virus o por el viento vaya y toque alguna superficie de la maleta. Entonces, ese podría llegar a ser una forma sencilla de en el momento en que nos quitamos el tapabocas poderlo colgar allí porque vamos a tomar agua o porque necesitamos hacer algo alejados en la zona abierta. El transporte, si lo transportamos los nuevos en bolsas, pero no lo vamos a meter en una bolsa. Una vez yo me quite el tapabocas y lo voy a meter en cualquier tipo de bolsita, si lo voy a meter en una bolsita, realmente la probabilidad de meterlo y esta parte que estaba contaminada va a rosar y va a tocar, me va a bajar una de las paredes de la bolsa contaminada y es muy difícil saber cómo fue que lo metí la primera vez y volverlo a meter exactamente de la misma forma, o sea que las bolsas y los elementos cerrados me la van a aumentar la contaminación. Si lo van a colocar en el piso o traten de que siempre sea boca arriba, o sea la parte que va contra mi boca, que nunca toque ninguna superficie para no ir a hacer un virus que está en la superficie, se me pase a esa parte del tapabocas. Y de todos estos nuevos gadgets que hay, está bueno para transportarlo, pero una vez lo utilizo, no lo vuelvo a meter en ningún lugar porque la posibilidad de que el virus que está en la parte externa pase a la parte interna es muy alta. Utilizar una máscara facial es un acto de solidaridad, es un acto de convivencia, es un acto de respeto, es un acto de inteligencia. Quien la utiliza es una persona culta porque sabe que está, así sea una persona joven, sabe que se va a encontrar con adultos o con gente con comorbilidad, con mayor probabilidad de que esto sea mortal para ellos y es una forma de cooperación. Entonces, muchachos, profes y todo el personal, padres de familia, utilicemos estos métodos de protección y utilicémosla muy bien. We are one. Corazón Colombo. Corazón Colombo. Corazón Colombo.